En el torneo internacional, aunque sabemos como equipo grande siempre no va a descuidar ese líder y no iba a descuidar esa posición y se encontró rápidamente con el gol, pero bueno, nosotros hicimos el gasto todo el partido y creo que merecidamente defendiendo, atacando y bien ordenados, hicimos una partida y pudimos llevarnos el triunfo. Triunfo vital para nosotros para salir de esa zona incómoda que estamos. Claro, ¿por dónde crees que pasó esa clave que justamente lo mencionaste? Empieza perdiendo muy temprano y se logran reponer. Sí, 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 sabíamos que faltaba mucho resto del partido. A veces te da para darle vuelta, a veces no, pero en esta ocasión creo que hicimos el gasto, fuimos arriba, tuvimos varias ocasiones de gol. El equipo se entregó al 100%, fue de principio a fin, agarrando más ímpetu, más solidarios y en defensa a la parte final supimos sufrirlo, gracias igual, supimos sufrirlo y sacarlo adelante y defender el resultado que debemos encontrar al darle vuelta. Y bueno, ahora hay que pensar en el miércoles, hay que descansar y pensar en el miércoles y tratar de ganar otra vez. Aportaste con un gol y lo celebraste con todo, sensaciones de tu anotación. Sí, 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 este, bueno, tenía que celebrar, estoy en un grupo increíble, aprecio y como lo he dicho anteriormente, amo mucho a Comunicaciones, pero hoy estoy en Misco y ya los goles que hice en crema los celebré, en Clásicos y demás y ahora me tocó celebrarlo acá. Les deseo lo mejor para el martes. Un partido muy ríspido, incluso por ahí Soto Mayor con un problema en la cabeza. Sí, 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 es que era muy peleado, muy disputado y la cancha estaba rápida y es un ida y vuelta a veces y bueno, había que ir a las pelotas arriba, abajo, ir a atacar, ir a defender y al final supimos sacarlo y fue muy importante y partido muy peleado, comunicaciones, sabíamos que no iba a regalar nada fácil, no iba a ser fácil y no iba a regalar nada y bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo. Diana, al final Misco está en una zona un poco complicada, pero viendo los partidos incluso no se merecerían estos resultados. Sí, 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 al inicio del torneo tuvimos 4 o 5 derrotas muy dolorosas, luego hemos ido enderezando el camino acá de local, aunque se nos han escapado algunos resultados, pero bueno, el equipo es un gran grupo humano, tiene mucha resiliencia y va siempre hacia adelante y en la posición que se encuentran vienen al día siguiente y vienen, trabajan y le dan y le dan y le dan. Entonces, eso al final de cuentas se producen resultados y primeramente Dios vamos en ascenso y vamos a buscar la clasificación. Por último, de mi parte, ¿no ha sido complicado de tu parte adaptarte a jugar en una cancha con poca luz? Sí, lastimosamente está oscurriendo un poco más temprano porque no habíamos tenido ese inconveniente, pero bueno, creo que se sacó bien el partido, lastimosamente pues está oscurriendo más temprano y hay que usar la luz, por eso es que jugamos de tarde, pero bueno, al final de cuentas esperamos que podamos ir mejorando en todo eso. La institución está con mucho entusiasmo y muchas ganas de colaborar en lo que se necesite para el grupo, para la afición y bueno, ojalá que podamos seguir mejorando en cada uno de los aspectos que MISCO necesita. Muchas gracias.